¿Congreso o decreto? ¿Quién decidirá el destino del presupuesto que propone el gobierno? Ante las advertencias que han hecho desde diferentes bancadas respecto a la desfinanciación existente en el presupuesto de 523 billones de pesos propuesto por el gobierno, el presidente Gustavo Petro asegura que de no ser aprobado en el Congreso iría mediante decreto como lo establece la Constitución. El mandatario incluso reconoció que dicho presupuesto está desfinanciado por lo que se entrega al Congreso la ley de financiamiento, la cual fue erradicada este 10 de septiembre por un monto de 12 billones de pesos. Además, el mandatario aseguró que si el Congreso la rechaza, entonces se recorta el gasto público sin tocar a los pobres y al gasto social.